Te miro y creo que puedo ser todo lo que tú esperas Y yo me la vivo esperando una oportunidad Yo noto en tu mirada que tú también me deseas No lo dejemos al destino, hagamos que suceda Acércate, ay de a poquito Mírame a los ojos y dime que quieres lo mismo que yo Ay, dame un beso, no solo uno, tal vez dos Uno No solo bailemos, ay hasta que amanezca Para que tu corazón y el mío de una vez entiendan Así que bailemos Hasta que te olvides de él De todos los besos que no supo dar Y voy a borrarte de la piel Dime que me quieres aunque sea mentira Quédate a mi lado Si no te lo pida que al se le olvido lo que te prometí Y que si te dejo no se acaba la vida Ay, déjame abrazarte tal vez para siempre Que ya no te importe que dirá la gente Déjate llevar por todo lo que sientes Ven y dame un beso si no te arrepientes Acércate Ay, de a poquito Mírame a los ojos y dime que quieres lo mismo que yo Ay, dame un beso, no solo uno, tal vez dos Oh, no Oh, solo bailemos Hasta que amanezca Para que tu alma y la mía De una vez entiendan Así que bailemos Hasta que te olvides de él De todos los besos que no supo dar Me voy a borrar este de la piel Oh, no, 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 no Ay, baila conmigo Ay, baila conmigo Ay, baila conmigo Ay, baila conmigo Para que se vaya la pena Baila conmigo Ay, baila conmigo Ay, baila conmigo Y así tú te olvidaste Ay, baila conmigo Ay, baila conmigo Para que ya no quieras volverlo a ver Baila conmigo Baila conmigo Ay, baila conmigo De ineretad Otro nivel de música Jamie Acércate Ay, de a poquito Mírame a los ojos Y dime que quieres lo mismo Quiero